Rubén hace entrega de este reconocimiento por la labor desinteresada de bomberos voluntarios y también en esta bolsa que tiene Daniel está la bandera de la provincia de Santa Fe que viene al punto con este hermoso y sentido mensaje que nos vamos a dar lectura símbolo y orgullo de una identidad compartida esta bandera representa la historia, los valores y la unidad de todos los santafesinos al honrarla celebramos nuestra rica unidad y en los lados este compromiso por mantener el conocimiento en el fin de los comentarios y las invitaciones de la pandemia nos inspire a trabajar juntos con una gran café más fuerte y unida